El Ayuntamiento de Algeciras y Apimeal han presentado la fiesta de la cerveza que se celebrará del 12 al 15 de octubre, una cita gastronómica que permite degustar no sólo esta refrescante bebida sino también platos típicos de la gastronomía alemana en distintos establecimientos de la ciudad que se han sumado a la iniciativa. Hay una docena de bares adheridos a la propuesta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras que organiza esta fiesta junto al consistorio.